Llega, Llega Malvada, arrasando y acabando todos los padres Malvado, si tú eres el mejor de todos los manes Tú y yo juntito hasta el final, te fichokey en the night Somos panaway, siempre sin mirar atrás Malvado, siempre junto hasta el final, siempre junto hasta el final Te tengo en la crita, selladita, calientica, ready para esta quita Está la luna llena de candela, me dicen nena, vamos para la casita Ay, llama cuando quieras y si quieres más Tú sabes dónde voy a estar, la 120 en el ride Contigo no me importa, no Malvada, arrasando y acabando todos los padres Malvado, si tú eres el mejor de todos los manes Tú y yo juntito hasta el final, te fichokey en the night Somos panaway, siempre sin mirar atrás Malvado, siempre junto hasta el final Mami, tengo miedo que haya toqueado Terminé la noche pegado a tu lado Estamos comiendo como si fuéramos atado Then I'll let it come around me like a towel Now she wanna follow me wherever I go Yo me corto malo, me diga qué asco Si se va pa' arriba, yo me voy pa' abajo El reloj que tengo yo es de mapado Malvada, arrasando y acabando todos los padres Malvado, si tú eres el mejor de todos los manes Tú y yo juntito hasta el final, te fichokey en the night Somos panaway, siempre sin mirar atrás Malvado, siempre junto hasta el final Malvado, con la cadera, con la cadera Malvado, va pa' la izquierda, pa' la derecha Malvado, suave para abajo y para abajo Malvado, donde están los malvados, los malvados Malvado, con la cadera, con la cadera, con la cadera Malvado, con la cadera, con la cadera, con la cadera Malvado, con la cadera, con la cadera, con la cadera Malvado, con la cadera, con la cadera, con la cadera